Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El alcalde de Tame, Hernán Camacho, entregará unas obras a la comunidad tameña. Se espera que después de la ley de garantías inaugure estas obras. El alcalde Hernán Darío Camacho Sarmiento entregará obras en los próximos días por el valor de 6 mil millones de pesos para el sector urbano. Se construyó del Centro de Integración Ciudadana en el barrio Buenavista, el cual consiste en un espacio polifuncional, donde los habitantes del sector y los barrios vecinos Balcón del Llano, Primero de Mayo, Nuevo Amanecer y San Antonio podrán desarrollar programas de convivencia social, deportivos, recreativos, pedagógicos y culturales para la integración social de las comunidades, con el fin de dar mayor utilidad del tiempo libre de los niños, jóvenes, adultos, especialmente población vulnerable. Este escenario cuenta con un coliseo cubierto principalmente con capacidad para 400 personas cómodamente, dotado de cancha deportiva multimuncional con sus medidas reglamentarias, graderías, baterías sanitarias para damas, caballeros y discapacitados, iluminación LED, oficina administrativa y tarima para evento. El nuevo escenario se consolida como resultado de la capacidad de gestión administrativa e institucional del señor alcalde Hernandarío Camacho Sarmiento. Igualmente, avanza con determinación la recuperación y mejoramiento del parque del barrio Boyacá, con recursos propios del municipio de Tame, en respuesta a las necesidades recreativas, deportivas, esparcimiento y convivencia de los habitantes del sector y los barrios San Luis, las ferias Morichal y Centro y la institución educativa San Luis. Con la terminación y entrega de este proyecto, los ciudadanos podrán disfrutar y hacer uso de las obras de intervención que consiste en senderos peatonales, andenes con losetas de concreto y sus respectivas rampas de acceso para discapacitados, iluminación LED, construcción de una cancha sintética, restauración en concreto de la cancha múltiple, mobiliario urbanístico con bancas y puntos ecológicos, Ignacio Pio Saludable, restauración de la gradería e instalación de bancas para espectadores, poda de los árboles y siembra de maní forrajero en las zonas verdes. Otra obra de gran impacto y desarrollo urbanístico alusivo a la cultura llanera es la construcción del pavimento semirrígido en el sector del Forum de la Cultura Miguel Ángel Martín, que consiste en un pasaje peatonal adoquinado con texturas en forma de mapire, mobiliario urbanístico con bancas y puntos ecológicos, iluminación LED, instalación de monumentos referentes al folclor llanero como arpas, cuatros, maracas y parejas de baile. Proyecto que genera impacto positivo y directo sobre las escuelas de formación artística que operan en el Centro Cultural Macaguán, contigo a la obra. En atención a la necesidad de recuperar la malla vial del municipio, se realiza en primera etapa de las tres proyectadas, la intervención sobre la calle 13 con la optimización del alcanterellado sanitario y sus respectivas acometidas domiciliarias, desde la carrera 17 hasta la carrera 20 y desde la carrera 21 hasta la carrera 23, pavimentación de la calle 13 entre la carrera 21 y 13 y rehabilitación con pavimentación flexible de la calle 13 entre carrera 8 y 20. La estructura del pavimento flexible consta de subbase, base y carpeta asfáltica. Con la construcción de sardineles, se cambió la tubería de Gres por tuberías PVC sanitaria. Con la idea de realizar obras más incluyentes para toda la ciudadanía de su municipio, el alcalde Hernandarío Camacho Sarmiento, con el apoyo de la Gobernación de Arauca, adelanta la construcción de las circulaciones peatonales y vehiculares entre el Parque Mausoleo, Los Lanceros y el Centro Recreacional Villa Olímpica. Son aproximadamente un kilómetro lineal de senderos que impactan positivamente y en especial a los niños, adultos mayores y discapacitados, quienes contarán con andenes y acceso para ellos, además mobiliario urbanístico como paraderos y mupis, puntos ecológicos, volardos, iluminación LED, rampas de acceso vehicular, materos en concreto y pavimento en concreto de carrera 28 entre calle 15 y avenida Octavio Sarmiento. Por la administración Todos Somos Tame de Hernandarío Camacho Sarmiento, con capacidad, liderazgo y gestión para su municipio.